Cinco niños fueron dejados solos por varios días y una pareja está acusada de negligencia por abandonar a los menores de entre 1 y 12 años en Oklahoma City entre el 24 de agosto y el 18 de septiembre. El pasado 1 de octubre, los tres niños mayores declararon ante las autoridades que Cristian Anaya, de 37 años, y Dennis Ávila, de 35, los dejaban solos durante varios días mientras ellos se iban al casino. Los niños no asistían a la escuela y con frecuencia pasaban hambre. Según el testimonio, también fueron víctimas de abuso físico y sexual de parte de personas conocidas de su padre, y sus padres de hecho no les creyeron cuando denunciaron los abusos y encima los castigaron golpeándolos. A manera de crear conciencia sobre lo peligroso de conducir alcoholizado, la patrulla de caminos de Oklahoma difundió el video de una mujer que conducía un automóvil y quien al marcarle el alto, negó haber bebido e incluso intentó pasar un examen de seguridad que evidentemente reprobó, y aunque la mujer incluso sonreía y bromeaba con el agente, esto no evitó que el oficial cumpliera con su deber y la arrestara. Las autoridades piden a los conductores evitar manejar alcoholizados o bajo el influjo de drogas. Un hombre de 26 años de edad, habitante de Tulsa, fue arrestado por posesión agravada de material de abuso sexual infantil. Con información desde abril de 2024 sobre la actividad criminal de Benjamin Isaac de Whitglies, los agentes ejecutaron una orden de capteo en su domicilio, se encontraron más de 700 imágenes y videos de abuso sexual infantil en su teléfono. Fue arrestado el 18 de octubre y llevado a la cárcel del condado Tulsa. Una persona resultó herida de bala en la pierna la noche del sábado en el sur de Tulsa, cerca de la calle 61 y Mingo. Según las autoridades, habían dos personas que estaban peleando e intoxicadas y no cooperaron con la investigación que sigue en curso. Se ha formado una comisión para explorar reparaciones para los descendientes y sobrevivientes de la mascaria racial de Tulsa de 1921, así como habitantes afroamericanos del norte de Tulsa, con un enfoque inicial en la vivienda. La comisión municipal llamada Bayon Apology fue anunciada en agosto tras una encuesta que preguntaba a los habitantes de Tulsa las formas de compensación que les gustaría ver por el brutal ataque racista de 1921 que mató hasta 300 personas en el área residencial conocida como Black Wall Street. El alcalde de Tulsa explica que la vivienda es una prioridad debido a los fondos ya aprobados para iniciativas de vivienda con 95 millones destinados de impuestos de 2023. El alcalde aclaró que él no apoya compensaciones económicas directas, en contraste con la concejal municipal Vanessa Hall Harper, aunque ambos están en la comisión y han encontrado puntos en común sobre cómo avanzar con estas reparaciones. Una encuesta reciente muestra que el expresidente Donald Trump lidera aquí en Oklahoma a la vicepresidenta Kamala Harris en la carrera presidencial por 16 puntos porcentuales entre los votantes probables de Oklahoma, aunque sigue siendo una ventaja considerable. Es menor que la diferencia de más de 30 puntos que el expresidente Trump obtuvo en 2020 frente a Joe Biden cuando ganó en los 77 condados del Estado. Líderes de ambos partidos aquí en Oklahoma comparten opiniones sobre esta encuesta. Demócratas atribuyen la disminución de la popularidad de Trump en Oklahoma a votantes más moderados y al impacto que tuvo el asalto del Capitolio en 2021. Pero los republicanos de Oklahoma creen que los números no reflejan la realidad y sugieren que muchos republicanos no participan en encuestas debido a la llamada fatiga política. Bomberos combatieron el incendio de una casa en Cohuira a la mañana del domingo. Un vecino a más de una cuadra de distancia reportó haber visto las llamas. Llamó al 911 de la casa ubicada en las calles I-181 y la South 321. Fue a las 6.45 de la mañana cuando los bomberos llegaron. Encontraron la vivienda completamente envuelta en llamas. Los dueños no estaban en la casa durante el incendio, pero al llegar encontraron la desagradable noticia de una pérdida total. Afortunadamente, y dentro de lo malo, no hubo heridos y la causa del incendio sigue bajo investigación. 24 de los 77 condados de Oklahoma han emitido prohibiciones de quema para reducir el riesgo de incendios forestales debido a las condiciones secas que continúan empeorando. Las autoridades como el Servicio Forestal de Oklahoma instan a los ciudadanos y evitar prácticas comunes que podrían provocar incendios, como por ejemplo, no estacione su vehículo en un área de pasto alto donde los convertidores catalíticos puedan generar chispas. El Condado de Tulsa ha emitido una prohibición de quema durante los próximos 7 días. Prohíben realizar quemas al aire libre, incluidas quemas controladas, fogatas, fogones y chimeneas. Sí se permite asar y soldar sobre superficies no inflamables y desde luego teniendo mucho cuidado. El gobierno de Broken Arrow celebra la apertura de Leland Park, un nuevo parque público diseñado para ser inclusivo y accesible para personas de todas las edades y habilidades. La ceremonia del corte será el miércoles 23 de octubre a las 4.30 de la tarde y el evento marca la finalización de la fase 1 del parque que abarca 9.5 acres desarrollados en una propiedad de 53 acres ubicada en el 2.900 West de la calle Florence Street entre las avenidas Olive y la Aspen allá en Broken Arrow. El parque costó 4.3 millones de dólares. Cuenta con áreas de juegos inclusivas, instalaciones modernas, áreas de picnic y estacionamiento. El proyecto representa un hito para Broken Arrow promoviendo la inclusión y el bienestar comunitario. ¿Comida gratis solo por registrarte? ¿Es real? Sí, es real. ¿For real? For real. Churches Real Rewards Síguenos en Instagram como ¡Qué Buena Tulsa! Síguenos en Facebook como ¡Qué Buena Tulsa! Suscríbete a nuestro canal de YouTube ¡Qué Buena Tulsa! Búscanos en Twitter ¡Qué Buena Tulsa! ¡Qué Buena!